Don Elías será conseguido en los últimos 25 años que su trabajo termine por las mañanas o por las tardes en el hogar de los esparceños. Don Elías será conseguido en el hogar de los esparceños. Don Elías será conseguido en el hogar de los esparceños. Don Elías será conseguido en el hogar de los esparceños. Pero es en una de las paredes de su panadería donde muestra los galardones que ha recibido de su otra vida, la que comparte felizmente. Don Elías será conocido como El Pana, es un reconocido folclorista de esparceños. Don Elías será conseguido en el hogar de los esparceños. Don Elías será conseguido en el hogar de los esparceños. Cerca del palito, cerca del guavita, cerca del palito allá en el corral Ya no tengo palo, ya no tengo guava, ya nadita tengo cerca del corral Ya mi negra linda se marchó con otro, me dejó botado cerca de la cruz En mi cumpleaños, cuando estaba cumpliendo 35 años, fue la primera vez que canté con una marimba Y canté encima de la melodía, y el señor me dijo que no, que tenía que esperar para que cantara bien Y de ahí seguí acompañando la marimba, después Olman Picado, el taxista de la base de Betaxis Me dijo que hiciera una canción, y yo le di una canción, yo hacer una canción, sí, para todos los personajes de Esparza Voy a traer a mi fiesta mucha gente que pasó Por las calles de mi pueblo, en un puro vacilo Por el hilo no se preocupen que lo jalará Cholito Con la carreta que tiene, perdóname mi hermanito Folclorista porque el campesino vive en mí Porque para mí el campesino no es el tonto, no es el baboso ese que pone El folclorista, el campesino, es el ingeniero del campo ¿De dónde nace la inspiración? Del alma, del día con día, yo según como esté yo escribo Yo escribo canciones por inspiración, no soy músico porque nunca estudié música Agarro el cuaderno y empiezo a cantar y escribir El pana, el panadero cantante, es uno de los folcloristas más importantes de Esparza Por favor Gracias por ver el video Great